Pero para poder lograr esto, tengo que ser imparcial, tiene que ser una entrevista donde yo no puedo juzgar a los invitados que tengo. Evidentemente después, cuando ya cada quien vemos la información, cada quien como público puede ya tomar su propia decisión. Yo intento ser solamente un medio. ¿Cómo estás? Para el video del día de hoy te traigo esta actualización de lo que ha estado sucediendo con todo el tema de Sasha Sokol. Después de que el día martes 8 de marzo ella por medio de su Instagram y de su Twitter haya alzado la voz y denunciado públicamente lo que vivió cuando era menor de edad y pertenecía al grupo de Timbiriche con el que era su productor Luis de Llano en ese momento. Bueno, pues ella en esta carta o en este comunicado nos hizo saber que tuvo una relación por cuatro años con quien era su productor, quien tenía 39 años. En ese momento pues ella era menor de edad. Esta relación duró cuatro años y habló pues del abuso que hubo en esa situación. Ella explicaba en este comunicado que en realidad parte de lo que le molestó es que él haya hablado de esta situación y lo haya expresado en la entrevista con Jordi Rosado muy alegremente y que cambió la narrativa de las cosas ya que él dice una cosa y ella dice otra cosa totalmente contraria. Ante esta denuncia pública las cosas se prendieron y Benny Ibarra, quien era su amigo, bueno, es su amigo y compañero de grupo porque tenían un grupo que se llamaba Sasha Benny y Eric, él le dio su apoyo sin pensarlo y sin dudarlo. Al día siguiente Eric Rubin también la entrevistaron y le preguntaron que qué pensaba, también le daba totalmente su apoyo, pero sí como que se lavó mucho las manos al respecto, no quiso hablar mucho porque dijo que cualquier cosa que él dijera pues se iba a tergiversar, ¿no? Cosa que es real y la verdad es que al final pues ninguno puede decir que no sabía de esta situación porque pues como se dice era un secreto a voz. Después de que Sasha haya expuesto todo esto, pues las cosas se prendieron, se enardecieron en Twitter sobre todo porque muchísimas personas le estaban pidiendo a Jordi Rosado que bajara la entrevista por respeto a Sasha y de hecho el día de ayer estuvieron borrando muchísimos, pero muchísimos comentarios. Hasta que el día de hoy Jordi Rosado decidió salir a hablar y palabras más, palabras menos, dijo que no, que no iba a bajar la entrevista porque al final él lo que busca es que los invitados se sientan cómodos, que hablen acerca de sus experiencias, que no que no sea la típica entrevista de siempre y eso es lo que se ha logrado. Entonces, ¿qué? Para él es una buena entrevista y no la piensa bajar. Aquí les dejo un clip. Por otro lado, ha habido varias personas que han sugerido que bajemos la entrevista. Quiero platicarles un poco sobre esto. Esta entrevista que estoy haciendo, que estábamos haciendo junto con mi equipo, tiene un objetivo y el objetivo es que sea una entrevista muy abierta, muy franca, muy real. Estamos como muy acostumbrados a ver a los artistas solamente en su etapa profesional, pero yo he buscado que en este espacio podamos conocer realmente, conocerlos como personas, sus historias, sus éxitos, sus claves, sus fracasos, sus errores, en fin. Y a partir de esto todos podamos aprender. Nos podemos divertir, nos podemos reír, pero también podemos aprender, interiorizar, hacer una catarsis personal, espejearte, darte cuenta de algo que puedes hacer mejor o que hicimos mal en algún momento de la vida. Yo busco que ellos puedan darme realmente las historias de una manera natural y real y hasta donde cada quien quiera platicar. Pero para poder lograr esto, tengo que ser imparcial. Tiene que ser una entrevista donde yo no puedo juzgar a los invitados que tengo. Evidentemente después, cuando ya cada quien vemos la información, cada quien como público puede ya tomar su propia decisión. Yo intento ser solamente un medio para que los demás puedan decidir y tomar una posición y poder aprender lo que he comentado. Esa es la idea de este espacio. Y yo busco siempre con mi invitado no indagar de más, ni preguntarle más allá de lo que quiera cada quien decir. Y ya los resultados de cada entrevista después, pues bueno, creo que son importantes. De hecho, en este momento me parece muy, muy importante que esta entrevista haya generado abrir una conversación tan importante y tan delicada como la que se está abriendo. Yo les puedo asegurar que junto con mi equipo vamos a seguir investigando, trabajando y echándole todas las ganas para poder tener esta información y que siempre con mis invitados estará el lugar abierto para que puedan. Bueno, después de esta situación, las cosas se prendieron, se enardecieron en Twitter, ya que muchísimas personas no, no tomaron para nada bien que Jordi Rosado se haya negado a bajar la entrevista. Y más que nada, yo siento que la gente se enardeció y se enojó por lo que salió a decir y no tanto por el hecho de que no bajara la entrevista, porque tal vez si no hubiese salido a hablar y solamente no baja la entrevista, no pasa esto. Pero pues como salió a hablar y salió a justificarse, por decir lo menos, pues la gente se enardeció, se molestó y le dejaban comentarios como estos. ¿En verdad creen que Jordi Rosado le importa que las personas se hayan indignado por lo del caso de Sasha Sokol? Basta ver cuántas reproducciones tiene el video y las ganancias que obtendrá al monetizarlo. Esa bandera de yo soy el interlocutor, deja mucho que desear. Jordi, deja de dar conferencias y deja de justificarte con la vieja confiable de yo soy un medio. Por likes, permite subir ese tipo de contenido si no ves que afectas a otros. Por ejemplo, a Sasha, si tocas fibras tan delicadas, entonces hazlo bien y deja de aplaudirla. Que Jordi, que lleva más de 20 años trabajando como productor y conductor en Televisa, dice que no es nadie para juzgar al abusador de Sasha, pero bien que sabía y lo entrevistó y aún así decidió entrar en el tema. O sea, la impunidad total. Qué triste que por unos likes o vistas de tu canal pisotees más la indignidad de Sasha y si fuera tu hija, Jordi, ¿qué hicieras? Se llama empatía, compañero. Lo imparcial es no ponerse al lado del otro. Sí lo sabías, pero él tiene que reconocer que lo que hizo ese señor no fue para nada correcto. Y se llama sucediera como fuera es su derecho no bajarlo, pero no reconoció el tema. El tema es que ahora, en el supuesto que dices, en lugar de tomar acción a favor de la víctima, se escuda en su buena onda de su chamba. Debió desmonetizar el video de inmediato y ponerse al lado de la afectada. Claro, no es normal maltratar cualquier nivel a nadie. Ponte los zapatos de una niña. ¿Cómo crees que ella se ha de haber sentido? Lo lamento y todavía preguntaste si estaba enamorado. No fuiste parcial, te reías con él. Nadie te dice que hables mal del entrevistado o que emitas un juicio ahí. Hay maneras de hacer periodismo sin ser amigo o empático con todos. Hay que hacer preguntas serias con tono serio o al menos más neutro. Literal, eres un lobo con piel de oveja. Mínimo, quita la publicidad y desbonetiza el video. Y bueno, pues esto es lo que ha estado sucediendo. Por favor, déjenme aquí abajo en los comentarios qué es lo que opinan al respecto. Bueno, pues esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Y recuerden que si quieren pertenecer a esta familia de Dramalabers, por favor, suscríbanse a este canal porque hay videos diarios con mucho, mucho más drama.